Escuchen. Cachetas en la nalga y vasos para el escote. Si tu gato tira lo pone más trote. Como el cacho estoy tranqui, bájate los panties. De los autos todo, mami, me pongo romantic. Cuando te lo metas hay un fraganti. Vas a pedirte pares porque hoy no sigas a la soy santi. Ja, ja, ja. Mami, de menores de culo, a mí me gusta. ¿Cómo lo mueve esa gata? Ua, ua, guata, y gastamos la plata. Hoy pasa a buscarte la chata. Voy a darte toqueta bechaca. ¡Ey! Esto es el barrio para el barrio y, de menores a full, pónganse pillo, que todo es Argentina. ¡Hurra! Ma' que está buscando quiere que yo te azote. Ja, pide que le metas fuego, te cachetazo en la nalga y besos para el escote. Si tu gato tira... Ese es el rrrrrrrrrrrrr. Ma' que está buscando que yo te azote. Pide que le metas fuego, te cachetazo en la nalga y besos para el escote. Si tu gato tira lo ponemos al trotar, lo ve. Ella quería un distinto y le di azote con el cinto. Si pinta que pinto, por tu casa pinto. Jarra cortada, pomelo y tinto. Mientras te doy más orca, tu novio en el ocruzado. Brrrrrrr. Nosotros somos una banda. No te preocupes si moverlo hasta que se salga. Que lo llevas justo, nunca se tarda. Y te roban capuchado cuando el otro se distraiga. A vos te pongo a jalope y a tu novio a trotar. Diabla, atea, pero querés rezar. Tengo rey el juguete pa' salir a cazar. Y si coro no la vuelta, te vuelvo a azotar. Como en calle estoy tranqui, bájatelo panty. Eso te lo azoto mami, me pongo romantic. Cuando te lo metas infraganti, vas a pedir que pare. Porque hoy no si esa la soy santi. Ey, de menores a full. Ella quiere que la azote a cara de rope. Mala toca con dos toques, pistolera. Siempre me pide el fierrote. No quiero que me quiera. Quiero a ti que está loque. Ya no son besitos, voy a azote. Recate unos tragos, nos vamos de joda. Copamos la mesa más piola. Pasamos con visera, vienen conjuntados. Y en el cuello un par de sodas. Oh, ah, oh, ah. Hoy yo me las llevo a todas. Oh, ah, oh, ah. Más que estás buscando. Más que estás buscando, querés que yo te azote. Eh, pide que le meta un fuegote. Que chetas en la nalga y beso para el escote. Si tu guato tira, lo ponemos al trote. Que es el Nova y te resuena. Mal que estás buscando, querés que yo te azote. Eh, pide que le meta un fuegote. Que chetas en la nalga y beso para el escote. Si tu guato tira, lo ponemos al trote. Pide por atrás, solo el trash. Una bandida quiere maldad. Con las amigas, una sociedad. Salen de gira cuando se va. Pide por atrás, solo el trash. Una bandida quiere maldad. Con las amigas, una sociedad. Salen de gira cuando se va. Y el chupete, dale mami, vamos pa' el gareto, quiere que en la cola le pase todo el juguete. Es un hoyo recorrado, el leímo pa' que respeto, con lo mío ninguno se mete. Y pa' la guacha loca, besito en la boca, pero para los giles tengo amor rafagazo. A vos te buscan caco y tú no lo gasto con bota, si se pasa de vivo le damos un cañazo. Yo ando con lo malo, no se pongan niños de regalo, con los perros pero sobran palos. Dicen que tienen ferro y no le da pa' sacarlo, mantado el historial, chorrito dale, mostralo. Ma' que está buscando, quiere que yo te azote, ¿eh? Pide que le meta a fuegote, que el chetazo en la nalga y el beso para el escote. Si tú u otro tía lo ponemos al trote. Ma' que está buscando, quiere que yo te azote, ¿eh? Pide que le meta a fuegote, que el chetazo en la nalga y el beso para el escote. Si tú u otro tía lo ponemos al trote. No falta Maríaña Palo, ahora somos los malos, sin perros, sin miedo, lo quita a bajarlo. Si no hay ningún pari, la sigo en el barrio, que ella corruzca como un comisario, que no haga la fila, que no es necesario, que salta los ojos, todo lo contrario. Tú no, yo que salgas del armario, veníte conmigo, no hagas comentarios. Vos sos la sicaria de este sicario, se leen la revista, yo salgo los tiros. Su poco, digo a los escenarios, andamos quemando los ojos de un barrio. Ni a palo reñigo, con esos autorios, te re diva, yo sabiendo mi contrario. Alejuiza te suena y a tu guacho le retumba. Si caemos con el caché, se prenden los flashes, nos damos detalles. Giles que se caché, que se quieran solos. Si caemos con el lolo, le digo de rollo, pues yo frío polo. ¿Dónde están las colos? Lones del lemon en rollo. Semplando con miñer y el sala, el guacho es mi pana. Andamos de gala, mala vibra nos resbala, serios pico y pala. A los voladores cortamos las alas, con la jarra llena, vacilo a todo o nada. Yo la vi, voy shackeando así, y por eso subí, la suelte en el beat, mami. Sa, pu, cae, grita, ay, 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 pide, ay, 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 quiere, ay, ay, ay. Tranquila, hay los ojos en Toronto, bota resuelta y yo re loco. Estoy pegajoso con los ojos rojos, no te hagas la loca que yo te azoto. El toto le rompo, se lo empezó con giles, yo no compro. Tu guato que boquea, pero se hace el otro. Cuando para la pista entramos nosotros. Tu ma' que estás buscando, quieres que yo te azote. ¿Y qué? Sabes que esta noche garrote. De menor esa fue pa' que los giles anote. Los alas lejos y calle, los anti y bigote. ¿Te alcanzó que eres más? La concha de tu madre. Yo la ve, bella que ando a ser, por eso sube, azota en el beat, mami. Sa, pu, cae, grita, ay, 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 pide, quiere, quiere. Tranquila, el ojo en Toronto, bota resuelta y yo re loco, yo re loco. Con los ojos rojos, no te hagas la loca que yo te azoto. El toto le rompo. Yo no compro, se rompe esa con giles. Yo la vi, bella que ando en el beat. Por eso sube, mamita, pu, cae, cero peso con giles. Yo no compro, con los giles no compro. Tu gato estira. No te hagas la loca que yo. Al toto te lo rompo. El toto te azoto. El toto lo rompo. Cero peso con giles. Yo ni compro. Si tu gato estira. No tiran ni a palo, gato. Es, maqueta, un cab, no querés que yo te azote. ¿Qué? Si es que la meta, juegote. Catitas en la nave, besos para el escote. Si tu gato estira. No tiran ni a palo, guacho. Si tu gato estira. Dice que va a tirar, pero él no la avanza. Tu, tu gato, dice que va a tirar, pero él tiene la pista, la mentira. Se viene conmigo porque sabe cómo ando. Yo ando con lo malo, ando a 200 acelerando en el tornado. Tu novio re quebrado. Se hace el rotito, pero está re fantameado. A tu novio que revolvo lo corran un poco de trabajo. A tu novio que lo compro, a tu novio que lo compro, a tu novio que lo compro. Gracias por ver el video.